La presentación del libro sobre la historia del Cristo de la Vera Cruz se llevó a cabo en la Casa Hermandad y su autora, Francisca Márquez Fernández, la encargada de contar cómo durante mucho tiempo se confeccionó este libro de 25 capítulos y 500 páginas repletas de relatos, fotos y hechos históricos. No es que esté escribiendo todos los días, tú sabes, ni se investiga todos los días, pero al cabo de ocho años, cada vez que he podido, pues he tenido que ir a muchos sitios, al Archivo Nacional, a Granada, a donde ha hecho falta. Por primera vez un documento de esta importancia ve la luz sobre el sagrado titular de esta hermandad, el Cristo de Estepona. Lo más importante que tenga este libro es que no existía un libro sobre la historia del Santo Cristo. Tú piensas que el Santo Cristo está en Estepona desde el siglo XVI. Entonces, recopilas del siglo XVI al XXI, son casi 500 páginas, pero es que hay para mucho más, ¿eh? Sin duda, en pleno 75 aniversario de la Vera Cruz, con el libro se escribe algo más que una página en la historia. Es un acontecimiento único, es decir, el primer libro oficial de la cofradía, en el que se va a detallar toda la historia de nuestra cofradía, de sus orígenes. Quedan muchos detalles por investigar en esta materia, pero con el trabajo de Francisca Márquez se ha dado un gran paso para conocer las raíces y la historia del Santo Cristo de la Vera Cruz.